Música Pásenlo Desde este, es de los primeros libros Este es de los primeros que el desnudo dije yo quiero hacer esto Este, Wingate Pain Cuando vi esto yo dije yo quiero hacer esto Los cortes, el grano, esto Esto no se consigue con lo digital El grano de la película Ya nada más Música Y después de David Douglas Duncan Que fue otro de mis portentos Que lo acabamos de ver en Palacio de Bellas Artes Que fotografió a Picasso muchas épocas Y luego hizo lo del estudio en silencio Ya que había muerto este Picasso Así es Entonces cuando se muere Tamayo Estábamos en el velorio y le digo a doña Olga Oiga doña Olga Porque me decía que qué lata daba siempre Le voy a pedir un favor Ay que hijo, qué quieres, qué latoso como siempre Pues que quiero fotografiar el estudio del maestro Tamayo Con su cuadro como quedó Dice, ay hijo, vente mañana Ni creas que voy a hacer museo de ahí Voy a hacer este bodega Ya tiene muchos museos Y al día siguiente ya estaba ahí Y me dejó todo un día fotografiando el taller del maestro Tamayo Este otro fotógrafo Que casi nadie conoce David Bailey Que hizo el retrato de toda la generación de los 60 Pero cada foto es una propuesta estética diferente Encuadre Collage Iluminación Mira la foto desfasada Milán Kundera Y Michel Turnier Michel Turnier Lo primero que vi de él era un libro Todo está Sé dónde está cada cosa Este, un libro que hablaba sobre fotografía Entonces Para mí Este libro fue así como El primero lo vi en francés Y me costó mucho trabajo leer algunas cosas Y Busqué la literatura de él en español Y Y me alimentó mucho Es que la fotografía ha sido el mejor pretexto Para conocer a las personas que me emocionan Los lugares que me emocionan Los países Y este es mí El que me regaló Jorge F. Hernández Es que lo veo el domingo Le digo Oye leí tu artículo El milenio Sobre Vivian Mayer Dice Ahorita estoy abriendo el libro que compré en Amazon Lo saca Le digo Qué maravilla Dice Es tuyo Pues ya Tengo mi librito Yo creo que sí No, bueno Yo hubiera querido fotografiar a Picasso por ejemplo O sea, a este genio Quisiera fotografiar a Miguel Barceló Ir a verlo a África o a la isla en donde vive A Gustavo Aceves Que es pintor Es escultor Aquí tengo un cuadro de él Su primer óleo que hizo Porque es un dibujante maravilloso Y está haciendo escultura en Pietrasanta, Italia Donde hay el mejor mármol Entonces me encantaría hacer eso O sea, son proyectos a corto, mediano plazo Tengo otros proyectos Ahorita estoy El rostro de las letras El rostro de la plástica Un libro de desnudo Masculino y femenino Mis fotos callejeras Entonces ando en otros proyectos Yo creo que las mejores fotografías Son las que no he logrado hacer Las que digo Esta es una buena fotografía Este es un buen retrato El salir y caminar Camino siempre Me gusta Y ver las imágenes O sea, no siempre salgo con cámara Ahora ya hay un iPhone Pero no, no, no es No es la foto Disfruto mucho ver escenas cotidianas ¿Qué foto escoger De un querido José Emilio Pacheco? De una Efraín Huerta De un Octavio Paz De una Rosario Castellanos De una Esther Seligson De algunos tengo muchas fotos De otros Con Juan Rulfo Tengo cuatro rollos Únicamente que le hice Dos rollos 6x6 Y un rollo De medio rollo De 35 milímetros Bueno, es que Se va construyendo Una fotografía De hecho Esa fotografía Desde 5 años 7 Entraba yo Y del lado derecho Estaba creciendo Su mesa de libros Y demás Y le decía Oye José Emilio Quiero hacerte Un retrato allí Dice Hay mucho reguero Pero un día Si me recibe Y me dice Bueno Rogelio Que aunque ya llegaste Necesito que me ayudes A mover Tres filas de libros Lenzo De esa vitrina Hay dos libros Que necesito Hoy La condición Te hago la foto Primero Entonces Dice Bueno Me puedo poner Mi gabardina elegante Que nunca uso Entonces Eso Son estos diálogos Estas cuestiones Ya Tienen que suceder Antier estuve Con Miguel León Portilla Después de 6 meses De buscarlo Y que me diera cita Y me recibe En la UNAM Encuentro a un señor Así De una jovialidad De una vitalidad Y me dice ¿Cuántos años Cree que tengo? Le digo Pues debe tener 80 Y dice Tengo 88 Y muy buena memoria Yo quiero hacerle la foto En su biblioteca Y en su jardín Entonces Hay una seducción Va uno seduciendo Va creando Se establece Un diálogo Entonces Me dice Usted es un tlacuilo Y dice Tlacuilo viene De tlacuil Luz Y tlacuilo Es el que escribe Con la luz Y es obvio Que usted Con todas esas cámaras Trabaja con la luz Entonces Con este recibimiento Bueno Ya Se va construyendo Todo esto Por ejemplo Esto Juan García Ponce Conviví con él Muchas veces Comíamos Más bien Cenábamos Con amigos Pintores Escritores Y era un gran conversador O sea Estar con él Eran unas tertulias De unos diálogos De una inteligencia Maravillosa Y esto me sintetiza Fui una mañana Hacerle El retrato ese Él ya tenía Esclerosis múltiple Ya muy avanzada O sea Ya no movía nada Nada más la cabeza Ahí está José Revueltas Julio 1971 Efraín Huerta No con Rulfo No con Rulfo No dialogué Nada Tímido él Y tímido yo Entonces no había Había tratado de leer Pedro Páramo Y no le entendí nada Entonces pues no No hicieron click No, no hicimos Literalmente No hicimos click Ahí está mi Pentax Con lentilla de acercamiento Para captar los ojos Ahí está ¿Se lloran? ¿Qué tal? Qué maravilloso tipo No, no, no Yo creo del todo lo que he hecho En estos 44 años Más o menos Tengo unas 5, 7 fotografías Importantes ¿Por qué son importantes? Porque están en la memoria colectiva ¿Quién no conoce un don Jaime Sabines? Que es una foto mía De José Emilio Pacheco De Efraín Huerta De Esther Seligson Mi querida Esther Seligson O sea Ya está esto De un querido Monsiváis Exigente, ironio O sea Hay 5, 7 retratos Que ya me gustan Y ya forman parte De la memoria colectiva Y si tengo la conciencia Que es La memoria gráfica De la historia contemporánea Que me ha tocado vivir De los creadores Que son más interesantes Que los políticos